Buscando fusionar el turismo con la Semana Santa, la Iglesia del Ojo de Agua ha preparado una serie de actividades que invitan a la feligresía católica y al turismo que se registre en la capital coahuilense para participar en el templo que es parte fundamental de Saltillo. Así lo informó José Ignacio Flores, párroco de la Iglesia del Ojo de Agua. Lo que pasa es que queremos decirles que hemos venido trabajando con la Secretaría de Cultura y con algunas otras instancias para que la Semana Santa del Ojo de Agua esté enmarcada con varias actividades, no solamente con el Viacrucis. Por eso vamos a iniciar el Domingo de Ramos recordando la entrada de Anfalde Jesús en el Jerusalén. Ya desde el Domingo de Ramos el elenco del Viacrucis va a representar esta entrada de Anfalde Jesús. Nos vamos a congregar en la Plaza México a las 11 de la mañana y de ahí va a salir la peregrinación hasta llegar a las 12 aquí al templo parroquial. Además mencionó que una de las actividades que más esperan sea barrotada por los feligreses es la exposición de la Sábana Santa en donde se contará con una réplica exacta de la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús luego de ser crucificado y otros elementos importantes y trascendentales. Las personas asistentes encontrarán una réplica de la corona de espinas, de los clavos, de los flagelos y una réplica de la misma Sábana Santa, por cierto mide 4 metros. Esta será expuesta por Pedro Cadena Díaz que es del Museo de Exposición Permanente de la Sábana Santa de Otonía Internacional que es una institución en Roma. Cabe recalcar que parte importante de estas actividades de Semana Santa será el tradicional viacrucis, mismo que este año retome el tema del sentir de las madres y familiares de personas desaparecidas, pues en esta ocasión se buscó enfatizar con el fin de brindar apoyo, esperanza y visibilizar la problemática por la que atraviesan cientos de familias coahuilenses y así caminar juntos. Con imágenes e información para el enlace 13, Montserrat Rodarte.